¡Toma esto, maldita bola de grasa! ¡Yo te voy a quitar tu cinturón! Y ahora sí, amigo sin cara, antes de que te lesiones, ve y descubre a este mi idiota. Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hemos vuelto a interferir en el combate de Kevin Owens para, pues, que dejarlo mal parado y llegue de la peor manera a nuestro evento. ¡Ah! Aquí tenemos a la niñata. Demos la bienvenida a nuestro amigo, Homero Simpson. Hablemos de Kevin Owens. Lo enfrentarás en el próximo Perpiview. ¿Crees que le ganarás su título? Ok, vamos a responder de manera face. Va a ser duro. Es un combate desigual. Bueno, va a ser duro. Solo para responder de una manera face, eh. Va a ser un combate duro, eso está claro. Pero estoy acostumbrado. He superado las situaciones más difíciles de mi vida. Y en el próximo Perpiview va a pasar lo mismo. Saldré ahí, conseguiré una victoria y lo haré de la mejor manera. Ya lo verás, babosa. ¡Oh! Este luchador tiene muchísima fe en sí mismo. Eso es todo. Nos vemos. Bien, ya nos entrevistaron. Creo que en el video anterior no nos entrevistó para nada a la golfilla. Pero estamos... Ay, ¿y ahora quién no se entrevistó en mi combate? Era la música de Kevin Owens, ¿verdad? No me podrá sorprender. ¿Qué? Pero aquí está la fandango preparándose para golpearme ahora que estoy distraído. Toma esto, maldito gay bailarín. Ja, ja, ja. Ya hay ni siquiera distraído. Pueden vencer a la gran leyenda amarilla. Y creo que se me pasó la mano y acabé con la vida de fandango porque no creo que se pueda levantar. Y llegó el conteo de tres. ¡Uhú! ¡Ay! Nunca perderé ninguna lucha. Y ahora sí, creo que estamos cada vez más y más cerca del combate contra... ¡Ay! Ahí está otra vez el Kevin Owens. ¿Qué quieres, baboso? ¿Acaso vienes a pedirme perdón? ¿Y a llorarme para que no te quite tu cinturón? Pues déjame decirte que eso no te servirá de nada ya que has hecho enfadar a la leyenda amarilla. Y ahora conocerás el poder de vida. A ver, combate por el título. ¡Uhú! Ahora sí, amigos, llegó el evento más esperado de todos los tiempos. El gran Homero Simpson le pachará las nachas gordas a Kevin Owens. Y será por el título porque ahí bien claro dice. Uno versus uno, combate por el título. Así que vamos para allá. Y por fin, llegó el momento en el que le vamos a poner las manos encima a este gordo. ¡Insecto! ¡Pero tú también estás gordo! ¡Ay! ¡Cállate, Vegeta! No te metas en la historia de este insecto amarillo. Y vamos a activar las entradas porque amerita verlas ya que es una lucha titular. Y tenemos otra vez aquí a Lillian García anunciando y confirmando, de hecho, que esta pelea es por el título de NXT. ¡Yo ya he ganado ese título! Ya lo sé, Vegeta. Y ahora es mi turno de ser campeón de NXT. Y miren, tengo una nueva entrada porque, a pesar de ser el babyface de la empresa, soy un luchador muy dominante y rudo. Pero, de hecho, ahorita Homero Simpson está como heel. Pero fue porque hemos, de alguna manera o otra, forzado este combate. Ya que estaba peleando y teniendo feudos innecesarios. Y no había manera de empezar un feudo con Kevin Owens para ir por su título. Así que tuvimos que atacarlo. Y sí, le cambié la entrada a Homero Simpson para que vean que yo leo los comentarios. Me han pedido que vaya cambiando las entradas de cada peleador de vez en cuando para que las puedan ver. Y si alguien se está preguntando de quién es esta entrada, pues es de la víbora Randy Orton. Así es, y ahora miren cómo levanto mis brazos. Soy el dios. Soy la leyenda de la WWE. Ay, quise decir la leyenda amarilla. Ya me estoy olvidando los apodos del gran Homero Simpson. Y ahora sí, llegó el momento de ver la entrada de Kevin Owens. Miren, esta es una cosa que se ha implementado en este juego. Ahora cuando un luchador entra, se olvidaron las pantallas de cargado. Se ponía en negro y se quedaba ahí cargando el símbolo de la WWE. Ahora ya no se ve eso, se ve el público. En ocasiones también se ven los comentaristas. Y esto hace un poco más realista, ¿no? La presentación antes de cada lucha. Y aquí tenemos al campeón de NXT, Kevin Owens. Y esta será la última vez que bajarás esa rampa con mi cinturón, Owens. ¡Te lo voy a quitar! Así es, amigos. Homero Simpson necesita tener el título de NXT. Ya vimos en la carrera de Vegeta que luego de tener este cinturón podemos ostentar los cinturones más importantes de la empresa como el de Estados Unidos, el Intercontinental, el pesado y el de parejas. Ya cuando llegue a ese momento, voy a ver por qué título hacemos a Homero Simpson. Su siguiente rivalidad... Ay, pero primero tengo que ganar el título a Kevin Owens. Imagínense que me venza. No, la verdad es que no creo que sea capaz. Así es, vamos a ganar. Y tenemos ahí al árbitro Mequetrefe. Y ahora verás, Kevin Owens. Si Vegeta dejó ensangrentado a Owens, pues Homero también lo hará. Y lo hará con esas poderosas nachas amarillas. Miren ahora esto. ¡Ah, sí! ¡Soy un luchador aéreo! Y creo que también le cambié el movimiento especial a Homero. Ahora que tengamos la barra cargada, les voy a mostrar qué movimiento especial tiene esta leyenda amarilla. ¡Oh! Miren, Kevin Owens está mucho más poderoso que en la carrera de Vegeta. De hecho, Vegeta lució dominante en la pelea de Kevin Owens. ¡Ay, pero yo ahora no puedo revertir sus ataques! ¡No! ¡Ah, ja, ja! Ahora sí. Llegó mi turno de atacar. ¡Muere que va, Sofía gorda! Me siento raro diciéndole gorda a Kevin Owens cuando Homero Simpson me parece que está más gordo todavía. ¡Ja, ja, ja! Y mira, baboso. Te golpeé con mi bombazo, Homero. ¡No te levantes! Miren, puedo tirar una... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no pude. Quería darle una patada baja a Owens. ¡Oh, miren! ¡Ay, demonios! Lo importante aquí es llegar a aplicar un movimiento especial si logramos conectar... ¡Ay, ya quiero tener mi pájara pinta! ¡Ningún luchador sería capaz de resistir esa movida! Así es, varias personas me están preguntando en dónde quedó la pájara pinta de Homero. Y es que aún no puedo ponérsela. Tengo que seguir ganando más combates y comprarla. ¡Oh, miren! ¡Este super movimiento me va a romper la nuca! ¡No! ¡No puedo revertir esto! ¡Uy, encima me va! ¡Ah, pensé que iba a ser el conteo! ¡Ey! Y me está yendo muy mal en este combate, ¿eh? ¡Pero ahora verás! ¡Atácala con este super! ¡Ay, me da demasiado risa las nachas de Homero! ¡Ay, es que como ya te dije, mis nachas son de ultratumba! ¡Oh, aunque ahí le tiré un super rodillazo! Esa rodillazo es de triple H. Y lo que yo necesito es que la barra de Homero cargue rápido. Y creo que para que la barra de Finisher aumente con más velocidad vamos a golpearla fuera del ring. ¡Sí, sí! Y si podemos golpearlo con esta escadera metálica, será mucho mejor, ya que Homero Simpson tiene puesto movidas de suplex. ¡Ay, ven aquí! ¡Sí lo logré! ¡Ah, no! ¡Ya sabía lo que le iba a hacer! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡No! ¡Uf! Pensé que mi cuerpo amarillo iba a impactar con esa estructura metálica, pero no fue así. Y ahora verás. ¡Oh, oh, 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 peligro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Esto puede ser el principio de fin para Homero. Ese golpe estuvo bastante letal. ¡Ay, miren por lo visto! Kevin Owens quiere ganarme adentro del ring. ¡Ay, estúpido! Y encima haces tu burla para humillarte de la gran leyenda amarilla, ¿verdad? Pues ahora sí, no las vas a pagar. ¡Todas juntas, maldito! ¡Mira esto! ¡Ah, vienes corriendo! Pues ahora verás. ¡Oh, no! Era para el otro lado. ¡Deja eso, maldito árbitro estúpido! ¡Ve! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! ¡Ay, todo está en mi contra! Creo que no quieren que Homero Simpson llegue a Rao, porque... Si Homero llega Rao, acabaría con ese estúpido de John Cena. ¡Ay, sí! De repente, el jefecito Vince McMahon ha sobornado al árbitro para atacarme y hacerme perder este combate. ¡Ay, no puedo permitirlo! ¡Ey, ya me quedé aquí atorado! Y miren, esa escalera se quedó ahí incrustada en las cuerdas. Espero que el árbitro se haya bugueado y no siga intentando sacar mi escalera. ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Deja ahí, maldito! ¡Oh, miren cómo lo votó! ¡Ja, ja! Que no es tan tonto el árbitro del juego. Pensé que lo iba a cargar e iba a intentar otra vez. ¡Oh, creo que me iba a aplicar su bombazo, Owen! ¡Ah, no! Todavía falta mucho. ¡Uh, bien! ¡Perfecto! ¡Ah, yo ahora te sacaré con la movida de mi amigo Chiempan! ¡Toma esto! ¡Sí, sí! El de mandarte a dormir. Y no creo que me lo haya bloqueado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya gané! Vamos a cubrirlo. Y pues esta es la nueva movida que le puse Homero. De vez en cuando voy a ir cambiando los movimientos hasta tener la famosísima y peligrosa pájara pinta. ¡Ay, sabía que no lo iba a ganar con este movimiento! ¿Por qué? ¿Por qué, Egebus? ¿Por qué me has abandonado? ¡Devuélveme mi pájara pinta! Bueno, ya llegará el momento en el que tengamos esa movida legendaria. Pero de momento hay que usar las que el juego nos da. Y tengo un finisher, ¿eh? ¿Creen que ya deba ganarle a Kevin Owens o primero tenemos que bañarlo en sangre? Sí, me parece que primero vamos a ensangrentarlo. Y como Homero Simpson no tiene finisher, que golpee el rostro con fuerza de los oponentes, vamos a usar esta escalera. Esta escalera que digo, este va de béisbol. Sí, ven aquí, Owens. Tienes que sangrar también en mi combate. En el combate de Vegeta sangró, así que en el de acá no va a ser diferente. ¡Uy, no, no! Ahí viene el árbitro. ¡Ay, señor árbitro! Gracias por venir a ayudarme. Esa vasofia gorda quería golpearme con ese bar de béisbol. ¡Métaselo por el trasero! ¡Ey, no! ¡No, tonto! ¡Uf, casi! Me sorprende, pero voy a golpearlo con mí. Quise decir, oh, quería golpearlo con las nachas de ultratumba de Homero, pero Kevin Owens ya se recuperó del golpe que le dimos. ¿Qué va a hacer? No me digas que también vas a agarrar objetos para... Ah, no, se arrepintió. Se dio cuenta de que este combate era con reglas normales. Aunque él podía también hacer trampa, ya que él es Gil. ¡Ay, y se imaginan que me haga trampa! Yo ganaría el combate, pero no ganaría el título de NXT, así que tengo que vencerlo rápidamente, antes de que nos sorprenda y nos cague el evento. ¡Ey, no me digas que ese es un movimiento especial, coño! ¡Oh, no! Ya ven su misión, no. Tengo que buscar el punto rojo. ¡Ya lo encontré! Y tenemos un nuevo movimiento especial más que se lo vamos a hacer inmediatamente. ¡Oh, no! ¡Esquiva esto, Homero! ¡Tienes que esquivarlo! ¡Esquive o no! ¡Ay, no! ¡Ay, yo creí que me había salvado! ¡Toma esto, maldita sea! ¡Ahí está! Tu bombazo, Owen de porquería. ¡Cualquiera puede imitar esa movida tan simple! Así que ahora vamos a enseñarle a Kevin Owens verdaderos movimientos. Vamos a llevarlo por este lado. ¡Sí, sí! Y ahora sí, mira, este super movimiento especial. Vamos a romperle el rostro. De hecho, hay muchas cosas todavía que falta agregarle a Homero. Quiero... Ah, no, pero miren esto. Esto es devastador. ¡Súper bochazo! ¡Oh, sí! Le rompimos un cachete. Y tenemos su movimiento. Vamos a humillarlo. Sí. Aplicándole un finisher recargado. ¡Ah, ya sabía que esto podía pasar! ¡Me borró! ¡Me borró! ¡Ay, me bloqueó mis poderes! ¡Ah, y ahora él me quiere atacar! Voy a demostrarle... ...que yo también puedo hacer lo mismo, baboso. ¡Toma! ¿Con qué crees que podrías humillarme delante del universo de la WWE? Pues déjame decirte que estás totalmente equivocado. Y ahora sí. Vamos a romperle el rostro con él. Demandarte a dormir. Y no sangra. ¿Por qué cojones no sangra? Si ya le di de todo. Le di con el bat de béisbol. También le di... ...con... ...dos GTS. ¡Ay! Bueno. Ya pude haber ganado el combate. Pero ya saben que Homero y Vegeta siempre van a tener una rivalidad. Y pues si Vegeta... ¡Hizo! ¡Ay! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡No puede ser! ¡Casi pierdo, huevón! ¡Casi pierdo! La barra está pequeñísima. Y encima... ...Kevin Owens no ha logrado aplicarme ningún finisher. Imagínense que... ...logra aplicarme... ...un bombazo Owen. O lo que fuese, huevón. ¡Me va a ganar! ¡Ay no! Ya tengo un poco de miedo. ¡Ay no puede ser! Así que lo mejor será ir... ...a lo seguro. ¡Corre Homero! ¡Ya! ¡Toma esto! ¡Tacleada! Pero tal vez... ...sí podemos... ...llegar a hacerlo sangrar... ...con un... ...súper nalgazo de ultratumba. No sangra. ¿Pero por qué no sangra? ¡Maldición! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ese Vegeta va a tener un mejor combate que el mío! ¡No puedo permitirlo! ¡Sangra, gordo! ¡Maldito gordo! ¡Ah! ¡Se salió! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera! Ahora sí. ¡Este nalgazo va a ir con todos mis poderes! Y aún así no... ...logra sangrar esta cabrón. Bueno, el castigo que está recibiendo Kevin Owens es demasiado. ¿Y debería sangrear ya con este movimiento especial? ¡Son tres, eh! Y si no sangra es porque el juego se ha bugueado. ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Uhú! ¡Logré hacer sangrar este gordo beso marrano! ¡Ah! Y encima tiene la osadía de seguir arrastrándose como una cucaracha inflada. Pero voy a aniquilarlo con un super remate. ¡Toma esto! ¡Nadie puede aguantar una super paralizadora! Y vamos a cubrirlo ahora. Sí, sí. No creo que se pueda levantar. Ya está ensangrentado. También ha recibido tres movimientos especiales. ¿Qué? ¡Es imposible! ¡Ja! ¿Pero por qué se sigue levantando? ¡Árbitro idiota! Tú tienes la culpa de todo, ¿verdad? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Homero! ¡Te estás distrayendo! ¡No debe distraerte! ¿Y por qué subiste, carajo? ¡No! ¡Toma! ¡Kevin Owens! ¡Estás acabado! ¡Uy, no! Y tiene movimiento especial. Y recordamos que hace un rato... ...la barra estaba jodidamente pequeña. ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Nalgas de ultratumba! ¡Tállame la vida! Bueno, tal vez ganemos con eso, ¿eh? ¡Mis nalgas! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Tengo mucha, pero mucha suerte. El árbitro es ciego. Yo nunca había visto esto. Me he quedado totalmente sorprendido porque Kevin Owens ya estaba acabado. El daño que recibió fue muchísimo, pero vean su brazo. ¡Vean! ¡Agarró la cuerda! No, no, no pensé que se podía hacer esto, pero felizmente la vez que no se dio cuenta. Y ahora sí, yo también me convertí en el campeón de NXT. Lo logré, lo logré. Ahora dan mi título para Sofias. ¡Sí! Y ahora sí, con esto podré ir a Rao. Y podré volver a pasear el trasero ese estúpido de John Cena. Iré por ti, baboso. ¡No creas que te he olvidado! Y listo, amigos. Homer Simpson también fue campeón. Y pues tuvo un buen combate. Casi llenamos todas las estrellas. Y me pregunto si nos van a entrevistar. Vamos a darle la bienvenida a mi invitado de esta noche. Hablemos de lo que ha pasado. Ahora eres un campeón. ¿Qué significa para ti haber ganado el campeonato de NXT? Ok, como Vegeta respondimos de una manera ruda. Ahora tenemos que responder de una manera face, ya que tenemos que recuperar ese rumbo en la carrera de Homero. Tengo una ética profesional muy sólida. Una respuesta bastante face. ¿Quién se atreve con el campeón? Eso no. Te dije que yo era el futuro. Tampoco. Este es Miera. El primero. Tengo una ética profesional muy sólida. ¡Mira concha de tu madre! En lo que ética profesional se refiere, soy siempre el primero en llegar y el último en irme. Tanto trabajo y tanto sacrificio por fin han dado sus frutos. Lo hice para llegar hasta aquí y voy a hacer lo que sea para conservar este título. Este es mi momento. Y lo bueno de todo esto es que ya no me tendré que quedar hasta la última y limpiar todas las porquerías que dejen el público el universo de la W. ¡Oh! Hasta un estúpido puede cumplir sus sueños. Y aquí ya termina la entrevista. ¡Adiós! Enhorabuena. Ahora puedes aparecer en el roster principal y luchar por todos los títulos. Buena suerte. No será fácil. Claro que no. Ya lo sé. ¡Ay! Y aquí estoy. Yo me veo mucho mejor que ese estúpido de Vegeta con mi título de NXT. ¿Verdad? Bueno, este video va a llegar hasta aquí. Y voy a ir por el título de los Estados Unidos. Sí, ya saben que Homero tiene una rivalidad muy fuerte contra John Cena. Aunque en el camino no se va a enfrentar con oponentes muy poderosos, eso sí. Pero la meta va a ser volver a patear el trasero a esta vasofia verde. Bueno, que ese cambió el color, ¿no? Y ahora sí quiero que ustedes aquí abajo en los comentarios me digan, Vegeta, por qué título debería ir. Homero Simpson sí o sí va a ir por el título de John Cena. Y Vegeta podría ir por el título de Ryback o por el título en parejas o por el título de Seth Rollins. En este camino va a tener que enfrentarse con Randy Orton, con Brock Lesnar y pues me parece que las superestrellas más poderosas, ¿no? Así que bueno amigos, me gustaría que ustedes aquí abajo en los comentarios me digan, Vegeta, por qué título debería ir. Homero sí va a ir por el título de John Cena. Y hasta aquí va a llegar este video, espero que les haya gustado. Cuídense mucho y ya nos vemos hasta la próxima. Adiós.